Hola, buenos días. Les doy una calurosa bienvenida a esta charla sobre la naturaleza y el valor de la esperanza. Mi nombre es Andreas Kraft. Originalmente vengo de la Argentina, pero desde hace ya 25 años soy investigador y profesor en la Universidad de St. Gallen, en Suiza, y responsable de la Red Internacional de Investigación del Barómetro de la Esperanza. Durante los últimos 10 años hemos estado trabajando en esta emocionante iniciativa llamada el Barómetro de la Esperanza, que es una encuesta anual de las esperanzas y expectativas de la gente para el futuro. Han participado cada año alrededor de 10.000 personas en 14 países diferentes en todos los continentes. Permítanme ahora comenzar explicando lo que nos inspiró a crear el Barómetro de la Esperanza. En nuestra vida cotidiana parece que nos concentramos mucho más en las tendencias negativas que en las perspectivas positivas. A través de los medios de comunicación nos vemos continuamente confrontados con noticias negativas de todo el mundo. Mucha gente, especialmente los jóvenes, están preocupados o incluso ven con pesimismo tanto las perspectivas económicas como también la situación social, la política en general y sobre todo el clima y el medio ambiente. Parece como si acontecimientos como las crisis financieras y económicas, los disturbios políticos, las catástrofes medioambientales y las emergencias de los refugiados se hubieran grabado profundamente en la conciencia de la gente. Todo esto tiene como resultado una imagen muy sombría del futuro. En este contexto queríamos focalizarnos conscientemente en los aspectos positivos de la vida y en particular en un futuro mejor y dejar de lado las preocupaciones, los miedos y las ansiedades, al menos por un momento. Con el Barómetro de la Esperanza queremos animar a la gente a centrarse en sus sueños y deseos personales, en lo que es bueno y prometedor y en lo que podría funcionar bien en sus vidas. Esto es necesario hoy más que nunca, en particular si queremos imaginar y construir activamente un futuro mejor para nosotros, para la sociedad en su conjunto y no olvidemos también para las generaciones futuras. Esta fue la razón principal para el desarrollo del Barómetro de la Esperanza. En primer lugar, queremos que la gente sea consciente de sus propias esperanzas, de sus valores, de sus sueños y también de sus capacidades. De esta manera podemos recuperar una postura y actitud positiva hacia el futuro. Queremos que la gente se centre en los deseos de su corazón, en sus deseos más profundos, en lo que da sentido y realmente importa en su vida. Esto también incluye una reflexión acerca de las fuentes más importantes de esperanza, fuentes que la gente necesita para permanecer o volverse más esperanzada. De esta manera queremos mostrar lo que vale la pena desear y lo que la gente puede hacer para tener o mantener la esperanza, especialmente en situaciones extremas, para vivir una vida plena y feliz. Ahora, la primer pregunta es, ¿cuáles son las principales esperanzas de la gente en general? En los últimos 10 años y en casi todos los países, la respuesta a esta pregunta ha sido la misma una y otra vez. Las tres esperanzas personales más importantes son, primero, la salud personal, segundo, un matrimonio, una familia o una pareja feliz y tercero, la armonía en la vida. A estas tres áreas de esperanza le siguen otros tres importantes ámbitos de la vida, a saber, relaciones buenas y de confianza con otras personas, independencia personal y autodeterminación y una tarea significativa y satisfactoria en la vida y el crecimiento personal. Para la mayoría de las personas, estos deseos y esperanzas son significativamente más importantes que los bienes materiales, como por ejemplo más dinero, una carrera exitosa o incluso actividades de ocio. Sin embargo, esto no significa que estas otras áreas de la vida no sean importantes en absoluto, pero son, en comparación con los puntos anteriores, menos importantes. Además, nuestros resultados muestran que hay ciertos dominios en la vida que por un lado son especialmente importantes para nosotros y que, al mismo tiempo, nos inspiran un sentimiento general de esperanza. Llamamos a esto el círculo virtuoso de la esperanza, porque los principales objetivos de la esperanza son, a la vez, las fuentes más importantes de esperanza. Estos dominios representan principalmente una relación más profunda con otras personas. Particularmente en tiempos difíciles y de estrés, anhelamos armonía interna, equilibrio y paz, así como relaciones humanas agradables y placenteras. Al mismo tiempo, queremos ser libres, tomar decisiones por nosotros mismos y estar menos determinados por condiciones externas y ajenas a nosotros. Queremos dar forma a nuestras vidas, pero no de manera egoísta, más bien, el deseo de una tarea significativa y satisfactoria parece extremadamente relevante, especialmente si con ello podemos ayudar a otras personas. Por ejemplo, reconocemos la importancia del compromiso social y el trabajo voluntario por una buena causa, ya sea en el vecindario, en la iglesia o en una institución social o incluso dentro de la propia familia. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los principales pilares de la esperanza? Nosotros entendemos la esperanza como compuesta por al menos dos elementos básicos, la fe y la confianza. El primer elemento central de la esperanza es la fe. Esta fe puede estar basada en un sistema de valores secular, por ejemplo, tenemos fe y creemos en los avances de la tecnología y de la ciencia, pero además puede estar relacionada con un poder superior espiritual o religioso. Para muchas personas, la fe es una fuerte fuente de esperanza. Pero sobre todo, y este es un importante hallazgo de nuestra investigación empírica, la gente con esperanza tiene fe en el bien. Creen en la bondad del mundo, en la bondad de los seres humanos, de la gente en general, en un poder superior benévolo y en términos de autoestima, en la bondad de sí mismos. Sobre esta base, la esperanza implica un sentimiento de confianza. Confianza en uno mismo, o sea, en nuestras propias capacidades, pero también en otra persona, y en algunos casos en una especie de instancia superior. Curiosamente, las personas que confían en otras personas y en un poder superior benévolo son más capaces de confiar en sí mismas. Cuando la fe se basa en la creencia en el bien, esto fortalecerá nuestra confianza en nosotros mismos. Entonces, sobre la base de esta fe y confianza en sí mismo u otra persona, la esperanza en un resultado positivo para uno mismo y para los demás dará lugar a una visión positiva del futuro. Por supuesto, estas esperanzas estarán relacionadas con cosas específicas, que podrían ser objetivos o circunstancias que deseamos, porque son realmente importantes y de un valor especial para nosotros, y que deseamos alcanzar o ver cumplidas. Pero más allá de ello, cuando poseemos una esperanza más fundamental, estamos confiados de que nuestros deseos se desarrollarán de una cierta manera positiva, y tenemos que confiar en alguien, ya sea en nosotros mismos, que nuestras esperanzas se cumplirán de una manera que es correcta para nosotros y para nuestro entorno social. Y a veces el resultado será diferente a lo que podríamos haber deseado y esperado. La fe y la confianza son importantes porque tenemos que hacer frente a las adversidades y en los obstáculos, y también a las expectativas negativas o incluso a los hechos desafiantes en la vida. Y la persona que tiene esperanza será más persistente, estará más involucrada y menos decepcionada, especialmente después de los reveses de la vida, debido a esta esperanza fundamental, la fe y la confianza. La siguiente pregunta está relacionada con el valor de la esperanza en la adversidad. Sabemos que la vida no siempre, y para algunos tal vez rara vez, está llena de alegría, armonía y felicidad. No siempre es así. Sin embargo, las cargas de la vida no son necesariamente solo algo negativo. También pueden ser una fuente de energía positiva, llena de oportunidades y esperanzas. Consideremos que de las experiencias negativas de la vida, a menudo, surgen el deseo y el impulso básicos para superar el estado actual y crear un futuro mejor. Este es el punto de partida del principio universal de la esperanza humana. A este respecto, los pensamientos y sentimientos de esperanza podrían contener una fuerza transformadora. La esperanza es el motor más importante para un buen futuro, sobre todo cuando alguien no la está pasando bien en el presente, por ejemplo, cuando uno está viviendo una crisis de vida. Los resultados de nuestra investigación confirman que incluso en situaciones aparentemente desesperadas, vale la pena seguir teniendo esperanza. Esto significa mantener la confianza en uno mismo y la fe en una instancia superior, ya sea en la suerte o fortuna, en la providencia, en el destino o en una fuerza universal, y creer que todo volverá a estar bien y que vale la pena comprometerse con ello. Esto no es pura ilusión, sino que nos lo han demostrado grandes personalidades y ejemplos de la historia, como Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, así como los innumerables héroes de la vida cotidiana, personas que han superado una enfermedad, personas que se han levantado fortalecidas después de una profunda crisis y han vivido una vida feliz. La próxima pregunta ahora es, ¿qué importancia tienen los valores personales con respecto a la esperanza? Un hallazgo central de nuestra investigación muestra que lo que la gente desea y lo que realiza para cumplir sus esperanzas suele estar anclado en sus valores personales. Los valores personales y las visiones del mundo son extremadamente relevantes para que sintamos y mantengamos esperanza. La pregunta es, ¿cuáles son estos valores, los valores más relevantes de la esperanza? En primer lugar, tanto la esperanza como también una vida plena están muy relacionadas con el valor universal de la autotranscendencia, tal como lo define Shalom Schwarz, en términos de benevolencia y bondad. Esto significa que la comprensión y la apreciación del bienestar de los demás está significativamente conectada con nuestra propia percepción y nivel de esperanza. Y esto no es solo el caso en las así llamadas sociedades colectivistas, sino que también en los países conocidos como individualistas. Más allá de nuestro propio bienestar, lo que más nos importa es el bienestar de los demás, de nuestros seres queridos, pero también la tolerancia, el respeto y el cuidado hacia otras personas, hacia los extraños y hacia la naturaleza en general. Además, la esperanza está conectada a otro valor central que se define como la apertura al cambio, estar abierto a algo nuevo, a veces desconocido. Esto incluye la curiosidad, la creatividad, la búsqueda de algo diferente, soluciones innovadoras y la búsqueda de objetivos de vida aparentemente irreales o desafiantes. Todos poseemos la capacidad de pensar en el futuro, soñar con el futuro, imaginar algo diferente y diseñar creativamente nuestro futuro. Especialmente cuando las condiciones de vida son adversas o amenazantes, solemos esforzarnos para realizar un futuro mejor. Sin embargo, esto requiere, en algunos casos, abandonar la propia zona de confort, incluyendo hábitos negativos, prácticas desfavorables o rutinas que nos bloquean. Y en otros casos, ello también necesita superar la decepción, la indiferencia, la apatía y a veces el cinismo. La esperanza es más fuerte cuando estos dos valores se unen. Por un lado, el valor del cuidado y la responsabilidad por los demás, el apoyo y la ayuda mutua, la comprensión, el respeto y la apreciación del bienestar de los demás. Y por el otro lado, la creatividad, la imaginación, la confianza en sí mismo, la convicción y la autodeterminación. Pero más allá de eso, las raíces de la esperanza también pueden anclarse en las tradiciones, en valores fundamentales, en el respeto y la aceptación de normas culturales y familiares, y también en la estabilidad y el orden. Todos estos elementos convergen en un tema o una visión principal en nuestra sociedad. En todos los países que hemos investigado, la gente desea especialmente una sociedad más verde y ecológica, más armoniosa y pacífica, centrada menos en la competencia, menos en el individuo y en el rendimiento, sino que mucho más en la colaboración, la comunidad y los lazos familiares. Permítanme ahora resumir. El Barómetro de la Esperanza es una iniciativa que está creciendo en 14 y más países. Con ello, queremos contribuir tanto, por un lado, al desarrollo del conocimiento científico sobre la esperanza, sobre la investigación y la ciencia, y, por el otro lado, cultivar y promover una orientación más positiva hacia el futuro y animar a las personas a trabajar juntas por un futuro mejor para ellas mismas y para todos nosotros. Quiero agradecerles mucho su atención. Quiero especialmente agradecer a todos los voluntarios que participan en esta hermosa iniciativa Humanity for Hope por su maravillosa labor de apoyo a las personas más necesitadas y de llevar esperanza a sus vidas. Les deseo a todos una vida plena y pacífica, un futuro esperanzador y lazos inseparables con todos sus seres queridos. Todo lo mejor. Gracias. Gracias.